Tenemos una situación nosotros con la aduana de Matamoros, vamos a verlo a nivel central con el director general de aduanas, pero hay una regla que está lesionando el comercio, que es que están decomisando vehículos a los ciudadanos y residentes americanos que pasan con sus placas vencidas. Nosotros no estamos de acuerdo con la severidad de la sanción que implica quitarle el vehículo a la persona, porque eso nos afecta en imagen como ciudad, nos afecta socialmente. Actualmente las personas están viniendo de Estados Unidos a consumir en los comercios de Matamoros, a comprar, pero ya se está corriendo un rumor donde se está diciendo en el lado americano, en el Valle de Texas, que la aduana está decomisando vehículos a los ciudadanos y residentes americanos. No queremos dar esa imagen, reiteramos, es un tema social. Vamos a dialogar con el administrador de la aduana. Anteriormente el antecesor del administrador de la aduana daba la oportunidad a las personas que traían sus placas vencidas, pero que comprobaban que el vehículo era de ellos con su seguro y título, que se devolvieran. Ahorita vemos más severidad, hay cerca de 40 casos en lo que va del mes, cuando anteriormente se daban 40.